Desde la salida del túnel de Occidente, más de 200 marchantes que venían desde San Cristóbal iniciaron el segundo día de la marcha de la no violencia que hoy va hasta el parque principal de San Jerónimo. Con nostalgia, algunos recuerdan la marcha de hace 21 años. Hace 21 años marchamos con el doctor Guillermo y el doctor Gilberto Echeverria, que era el asesor desde ese entonces. Pero ustedes saben lo que pasó. Este es un símbolo de libertad, de no violencia. Este fue un recuerdo que nos dejó un legado el doctor Guillermo. Marchar en la no violencia es un camino que tenemos que recorrer, no solo los antioqueños, sino todo Colombia, porque en todo Colombia hay violencia. El único secuestrado sobreviviente de la masacre del campamento donde estaban Guillermo y Gilberto también marchó. Recuerdo con nostalgia el triste final de mis compañeros, porque eran excelentes personas. Don Guillermo y Don Gilberto, dos grandes líderes de la no violencia. Lo hago por amor patrio, porque veo que nuestro país desafortunadamente se ha venido desangrando en conflictos armados desde hace mucho tiempo. La edad no fue impedimento para recorrer los casi 30 kilómetros de la etapa de hoy hasta San Jerónimo. No importa, yo soy caminante. Todos los días hago una hora de camino. Entonces, no, no, no me... Pues creo que voy con mi mente. Mi meta es llegar a Caicedo, caminando. Para mí es como darle sentido a la iniciativa que tuvo Don Guillermo y mirar el esfuerzo por un lado físico, ¿sí? Y la fortaleza mental para lograr esta gran hazaña de movilizar cientos de personas. En el segundo día de movilización, la reflexión se hace en torno a las actitudes no violentas en la familia. Promover actitudes y lenguaje no violento en la familia de respeto, de tolerancia, de paciencia y de empatía con los nuestros. Con pancartas, banderas, flores y una buena hidratación, los más de 200 marchantes llegarán esta tarde al Parque de San Jerónimo para continuar con la movilización mañana hasta Sopetrán.